A continuación, vamos a recibir y saludar a nuestro compañero Saúl Méndez, Presidente Mundial Adjunto de la Internacional de los Trabajadores de la Construcción en la Madera ICM. Lo recibimos para que brinde un saludo a este auditorio. Buenos días, compañeros y compañeras integrantes de este 28º Congreso de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú, compañero Luis Villanueva, compañeros de la mesa principal, distinguidos invitados. Soy portador de un cordial y fraternal saludo internacionalista de más de 13 millones de trabajadores del mundo, aglutinados en la Internacional de la Construcción y la Madera. A nombre de su presidio global, de su Comité Mundial y de su Comité Regional, queremos extenderles a ustedes el mejor de los éxitos en este sub-28º Congreso ordinario. Bueno, conocemos de los graves problemas que en el Perú se atraviesan en este momento. Pero es la concatenación de una serie de hechos que a lo largo de la historia más reciente, Perú y nuestros pueblos de las Américas han venido atravesando. Primero, por la imposición de un modelo económico, político, social, cultural e ideológico que el mundo conoce como neoliberalismo. Y que el gran triunfo de este modelo inhumano es haber una y otra vez excluido a millones y millones de compatriotas de la patria grande y del mundo. Ese mismo modelo económico, su imposición, su consenso de Washington impusieron primero las dictaduras y ahora, en la nueva era, los golpes blandos, los face news, los juicios políticos, la inhabilitación de dirigentes de nuestra América, incluso para participar en los procesos democráticos. En ese contexto llevan ustedes adelante el 28º Congreso. Y es, sin duda, un contexto internacional y nacional. Y nosotros, desde el primer momento, nos hemos solidarizado con el pueblo del Perú, con la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú en la lucha que han librado, especialmente en el último año. De igual forma, sabemos y comprendemos el momento histórico y trascendental en la construcción de estrategias, en la revisión de programas, en poder discutir junto a las bases, junto a los delegados, el rumbo que va a desarrollar la Federación en los próximos años. Esperamos que, de igual forma, frente al nuevo mundo que nace y que, desgraciadamente, empieza ese proceso en medio de una guerra como la que se libra en Europa en estos momentos entre Rusia y Ucrania. Aupada por el Imperio Norteamericano, aupada por los grandes poderes del mundo, aupada por la violación del derecho de autodeterminación y de soberanía de los pueblos, aupada por la imposición imperial de un solo eje de imposición y de gobierno del mundo. El primer responsable, sin duda, es el gobierno norteamericano. Y allí tenemos los pueblos de nuestra América, al cual nos consideran el patrio trasero, seguir desarrollando la lucha tenaz que hemos librado, la lucha de resistencia que hemos librado, la conquista de la democracia, la primera ola de los gobiernos democráticos y progresistas, la segunda ola de estos gobiernos, y seguir profundizando y solidarizándonos entre todos para construir el tan anhelado mundo nuevo, un mundo humano, un mundo desarrollado con equilibrio, con el ambiente que es lo que aspiramos, vivir dignamente los trabajadores de la construcción de todo el mundo, pero también junto a nuestro pueblo. En nuestro último congreso, realizado recientemente en octubre del año pasado, donde estuvieron ustedes bien representados por quienes estuvieron allí como invitados del caso de Luis. Allí discutimos, analizamos, propusimos y acordamos resoluciones que interactúan entre nuestras organizaciones. La defensa de la democracia es una de ellas, la defensa del medio ambiente es otra, la defensa de los derechos humanos. Quiero terminar, compañeros y compañeras, deseando que este 28 congreso culmine con los éxitos con que iniciamos, culmine con la lucha que ustedes libran y con la solidaridad internacional del proletariado. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro compañero Saúl Méndez, presidente mundial adjunto de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera. Agradecemos. Agradecemos. Agradecemos.